de un momento a otro vinieron hacia mi persona, me empujaron insultándome con palabras jueces. Vistió el uniforme policial y voluntariamente pasó al retiro. Hoy siente decepción de esa misma institución. Elber Moncada es el hombre que denuncia una extraña intervención efectuada por jóvenes suboficiales. Me pusieron los billetes de la parte de atrás y me llevaron a la comisaría sin decirme nada. En todo momento yo pedí explicaciones, le digo a qué se debe su intervención. ¿Es decir que a usted lo retiran de su trabajo, usted sin saber qué había pasado? Sin saber qué había pasado. Prácticamente a mí me han tenido como secuestrado en la comisaría, se podría decir. Y esto es un delito muy grave. Este policía en retiro denuncia no solo una intervención policial en la que se habría cometido abuso de poder, sino también una serie de irregularidades que se habrían producido al interior de la comisaría de Montserrat tras su detención. A mí me sustraen de mi dinero. Yo he tenido 580 soles. Y solamente en el acto de intervención ponen 20 soles. ¿Y sabe por qué lo firmo, señorita? Es porque yo quería salir de la comisaría. He tenido 580 soles de mi trabajo que yo he hecho, le digo. Esa imagen encontraba a mí y caes a la boca. ¿Qué es eso? Y no sigas hablando mucho porque te vamos a sembrar droga. La mañana del pasado 7 de mayo, Elber Moncada trabajaba en la vigilancia de una cochera en el cercado de Lima. Allí sería víctima del abuso policial que hoy denuncia. De un momento a otro, un grupo de policías ingresa a la fuerza. ¡No puede entrar, sí! Ahí como se ve, yo abro la puerta porque un señor había salido a botar la basura, ¿no? Porque mi trabajo también era dejar el área libre, ¿no? Posteriormente ahí es donde ellos aprovechan y me empujan. Y ya prácticamente ven con palabras sueces. Hasta 5 efectivos de la comisaría de Montserrat se ven en las imágenes ejecutando la intervención. Sin explicar en ningún momento el motivo de la misma. Solamente ellos querían, no sé, llevarme a la comisaría con palabras sueces, atacarme fuerte, no sé. Entonces los cuales me pusieron los billetes de la parte de atrás y me llevaron a la comisaría sin decirme nada. Por eso este suboficial en retiro decidió colocar su queja en la inspectoría de la policía. Sin embargo, pasado un mes no ha recibido respuesta alguna. Eso es lo que está en las marcas, que yo ya me estoy curando poco a poco. Acá todavía sigue. Y este dedo que le veo a esta casinita no lo puedo mover, lo siento duro. ¿Por qué motivo? Es porque me lo apretaron fuerte. De pronto, en medio de la diligencia, un hombre de polo azul y short plomo aparece. Es Emerson Hernández Guerra, la persona que denunció a este policía en retiro ante los suboficiales que patrullaban la zona. En la intervención policial se detalla lo que este joven relató a los efectivos. Transitaba con su vehículo combi cuando intentó doblar en U, subiendo a la verma para que su giro sea más rápido. El agraviado es donde sale de una cochera una persona de sexo masculino que vestía polo celeste, pantalón jean azul y zapatillas celestes, quien insistentemente le golpeó la luna delantera, indicándole a la vez las palabras de «retrocede c***». Es así que el agraviado le responde «¿Qué c*** me golpeas la luna?». En ese momento, dicha persona se levanta el polo y desenfunda su arma. Totalmente falso, porque yo no porto arma por motivo de que, antes de estar señorita, yo me olvido de guardar mi licencia en mi casa. Mi licencia se ha vencido. Es por eso que no porto arma. No porto arma, señorita. Emerson Hernández Guerra es el denunciante y conductor de combi, al que los suboficiales de la comisaría de Montserrat parecieron pasarle por alto, que maneja sin tener licencia de conducir, como figura en este registro. Y no solo eso, a este joven de 22 años ya lo habían intervenido el año pasado manejando una combi sin SOAT, revisión técnica y, por supuesto, sin brevete. La denuncia de lo que habría ocurrido tras la intervención al interior de la dependencia policial es aún más grave. Que de momento de que ellos hacen el registro allá en la comisaría, a mí me sustraen de mi dinero. Yo he tenido 580 soles. Y solamente en el acta de intervención ponen 20 soles. ¿Y sabe por qué lo firmo, señorita? Es porque yo quería salir de la comisaría con el dolor que yo tenía en mi brazo. Y cuando usted les reclama y le dice por qué están poniendo en el acta 20 soles y yo tenía 580, ¿qué le dijeron? Esa me has encontrado a mí, caes a la boca. ¿Qué es eso? Y no sigas hablando mucho porque te vamos a sembrar droga. A través del parte policial se identifica a dos de los efectivos que participaron de esta intervención policial. Se trata de los suboficiales Pérez Jauregui y Moncada Agurto. Este último registra una denuncia por violencia de género del 2019. Buscamos conversar con el comisario de la dependencia de Montserrat, pero esto no fue posible. La única información que nos brindaron fue que hasta el momento no han recibido reporte alguno de la inspectoría de la policía sobre esta denuncia. A casi un mes de reportar el hecho, Moncada Mendoza tampoco tiene respuestas. Solo espera que con todos los elementos presentados, el órgano de control de la Policía Nacional del Perú actúe con celeridad. Y me duele bastante que el personal de la comisaría de Montserrat esté prácticamente haciendo mal gusto del uniforme. Porque yo con ese uniforme muchos años yo le he tenido con mucho respeto. Y yo a todo el ciudadano siempre le he respetado. Yo solamente pido justicia para mí, ¿no? Porque esto no puede estar sucediendo. ¡Gracias!